Hola amigos, ya van a ver que yo voy a agarrar y vamos a agarrar bastantes para un neri, bastantes camarones. El chico de la fuerza se llama Alex. Puedo hasta sentir el montón que viene. Lo voy haciendo. Vamos. ¿Cómo va? Pues uno. ¿Qué le parece don neri? Buenísimo, buenísimo. 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 a ver ¡Suscríbete! 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 y ya va a hacerlo ok dijo el gringo miren nada más nada menos hasta marecita bien ya ni lo tiré porque ahí se pula anda a tirar de él este palo miren ahí le va a salir miren 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 aquí hay un ojo que me tropecé en el palo y que anda bien fácil ah y que está bien y que está bien cuando le vamos a tirar esta pez en el caído de la bola que está bien y que el lato es muy lindo en el peste y que estáis en el peste que estáis muy lindo esto es muy bueno miren hay Buenísimo, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 el bote. Todo un camarógrafo. Ah, ahí estamos haciéndole la cachita. Para allá llevan. Sí, a la dirección del palo gordo. ¿Y cuál lo le va a tirar a Neri? Lo más peor es que le va a tirar a Neri, porque ahí no cabe la carraje. ¿Quién quiere tirar? ¿Quién quiere tirar? ¿Quién quiere tirar? No, no. ¿Quién quiere tirar? No, no. ¿Quién quiere tirar? Vamos a ver. 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 Bueno, pues mis amigos, hemos terminado por ahorita lo que es la pesca. Ahí tenemos a Chelo, ahí tenemos al amigo Nery y ahorita a escoger la tarea de los camaroncitos. Los agarramos varios Nery. Está bien. Sí, hombre. Está buenísimo. Sí, vámonos pues. Amigos, entonces ahí les queremos mostrar lo que agarramos. Ahí está. ¿Qué más? Buen poche de camarones. Buenísimo, buenísimo. Feliz, Van Nery. Ah, buenísimo. A todo dar. A todo dar. Se me llega. La pura uva. Cabalito. Bueno, pues entonces creo que así nos despedimos, Van Nery. Ahí de nuestros amigos. Sí, sí. Saludos a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima, cabalito.